Sonido Solas, solitas, sin motivo ni razón Te fuiste en mi vida sin darme ni un adiós Bueno pues señores, vamos a enviar Uno de los grandes temas que venimos promoviendo en este 2015 Un tema que está hecho en Pueblita La Brella Pero con sabor a Perú Uno de los grandes temas que quiero dedicar en este ciudad A toda la gente bailadora en la buena música Y que mejor a través de esta frecuencia auditiva en salir de México De la música, de la música y en vela Los Increíbles Vamos a bailar este tema con guitarras esta noche El tema que nos dice se llama Órale Los Increíbles Para que es el sabor Para el más chingante que las goles DJ Yelke Que ricas micheladas La famosísima donza peruana Hecha en Puebla Con sabor a Perú Para Fausto Perea Sonido Ecos Cooper La Voz La gente de Nigo y Los Dráculas Y Amazo Perrón Sonido Jambao Sano Cristian 100% Clasman Andele Para el Marela Para Martito Shorlin A ese camatito está en la bandera Los polilocos Andele Sao Ritmo Próximo aniversario Ojos Rojos Colonia Caracoles En el Cerro y en la Ciña Todo gratis Sonido Sonido Jambao Andele Andele En el Cerro y en el Cerro El Cerro y en el Cerro El Cerro y en 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 el Cerro ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas linteros, Oscar Mendoza y el Tepito. Sonido, Jan Baor. Ritmo suave. No dice que dice. Sonido, Jan Baor. 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 Fernando Junio, 100 por siempre Sonido Yambao Me sale Piraña Para el pelo Que le dedique esa rola azul Y pro plasmático Sonido Yambao A los famosos claudios Sao A los famosos cobras 27 de diciembre Con son clave de oro Y rumbo a caliente